Lodine Lodine era la segunda de dos hermanos. Su nombre, en la lengua local de Malawi, significaba La tierra nos ha traicionado. Su primo ser opositivo abusó sexualmente de ella bajo la creencia que mantener las relaciones sexuales con una persona con albinismo le va a curar su sida. Tras la violación, en el poblado se organizó un consejo. Para su madre era importante no ser demasiado duros, ya que era su sobrino y familia es igual equilibrio. El padre pensaba de manera distinta. Ya era hora de que alguien se compadeciese de su prole. Ya era hora de que alguien defendiese el honor de su familia. En ese consejo, los líderes comunitarios, los directivos del hospital en el que yo trabajaba, todos hablaban largo y tendido acerca de lo que había que hacer. Todos opinaban. Todos menos ella, la víctima, menos Lodina. Ella se mantenía al margen con la mirada fija en el suelo, sin lágrimas, sin expresión. Lodina había crecido sin opinión, sin la libertad de decidir. Al cabo de un tiempo, desde el hospital le hicimos una serie de preguntas para completar la ficha y Lodina seguía manteniéndose al margen. Fue su hermano el que nos respondió a la pregunta de qué es su profesión. El hermano nos dijo, She is just there. Ella simplemente está. Lo único que nos diferencia de las personas con albinismo es que éstas no tienen la capacidad de producir melanina. La melanina es el pigmento que nos da color al pelo, a los ojos y a nuestra piel. Por tanto, las personas con albinismo han de tener cuidado con el sol, han de ponerse la crema solar con más frecuencia y como tienen algún problema ocular, han de utilizar unas gafas adaptadas. De la misma manera que yo soy miope, tengo miopía y tengo que utilizar gafas graduadas. Hasta que Darwin revolucionó el conocimiento con su origen de las especies, hasta que se aceptó que Galileo decía que la Tierra era redonda, gran parte de la humanidad vivía convencida de que no era así y gran parte de la humanidad vivía convencida de que el hombre venía del barro y la mujer venía de una costilla del hombre. Los hombres aquí y allá, en el pasado, en el presente, se han hecho muchas preguntas. Preguntas a temas de gran relevancia universal y preguntas a pequeñas cosas. La ciencia ha intentado ir dando respuestas a estas preguntas. Pero hay muchos lugares donde la ciencia no ha penetrado. Y aquí la magia, la superstición mandan. Es difícil comprender que de dos personas de color puedan hacer un bebé blanco. El padre a menudo se hace preguntas. Por eso es muy normal que la mujer sea abandonada por su pareja al dar a luz a un niño con albinismo. En Tanzania, para las personas con albinismo se les conoce como zeru-zeru, fantasma. Cuando mueren se creen que desaparecen. Hay hasta creencias de que si tienes un miembro de una persona con albinismo, esto te va a traer fortuna. Los crímenes, la violencia, la persecución son más justificables, ya que la víctima es un zeru-zeru, es un fantasma, no es un ser humano. A pesar de tener la mayor prevalencia del mundo, hay muchísimo desconocimiento en torno al albinismo en el África subsahariana. El gran enemigo, como os estoy contando, el gran enemigo de las personas con albinismo es el estigma negativo, el desconocimiento. Pero su otro gran enemigo es nuestra mayor fuente de energía, es el sol. En muchos países africanos, el sol mata a nueve de cada diez antes de que cumplan treinta años. En esta siguiente foto os presento a Jeremiah. Jeremiah lo conocí en Malawi y es el primer bebé con albinismo que tuve en mis brazos. Cuatro meses antes, llegó en la espalda de su mamá al hospital con este aspecto. La madre nos venía a preguntarnos qué es lo que estaba pasando con la piel de su hijo, que venía, como ves en la foto, con la piel abrazada con quemaduras de segundo grado. Cuando desde el hospital explicamos las razones de lo que le estaba ocurriendo a su hijo, su madre lloraba desconsoladamente, invadida por un supersentimiento de culpabilidad. Al cabo de unas tres semanas de darle unas buenas prácticas, la madre de Jeremiah volvía a sonreír. En África hay un gran desconocimiento en torno al albinismo, ni siquiera entre las personas, las comunidades, pero tampoco tienen conocimiento las autoridades sanitarias ni las instituciones, que no ubican presupuestos para la protección que necesitan, que no lo incluyen en los currículos universitarios, especialmente de las ciencias de la salud. Los médicos, el personal sanitario no está formado. Y además, las cremas, las dociones fotoprotectoras, son ciencia ficción. Y cuando las reciben, a menudo están caducadas, a menudo no son de adecuada calidad o de adecuada seguridad, y muchas veces, cuando no siempre, no hay canales de distribución adecuados. Incluso a veces provienen de donaciones que se quedan alimentando la corrupción de las aduanas. De Malawi me mudé a Tanzania, a trabajar en un hospital dermatológico, donde cada día me tenía que enfrentar a historias terribles de personas con albinismo de mi edad, yo de aquellas tenía 28 años, de mi edad en historias en las que no había nada que hacer. Tumaini era la protagonista de una de esas historias. Corría el año 2012 y en Tanzania, un país con 45 millones de habitantes, solamente había cuatro dermatólogos. Por eso ella, Tumaini, no se lo pensó dos veces, se echó la mochila de la espalda y emprendió un viaje de dos días hasta el hospital. Cuando llegó al hospital, los cirujanos y los dermatólogos le dijeron que no podían hacer nada por ella. El tumor que tenía se había expandido demasiado, con lo cual le derivaron a uno de los dos centros con oncología del país. A Tumaini ya no le quedaban más dineros para viajes. Al cabo de dos meses, murió en su casa. Jeremiah, Tumaini fueron el tonante, fueron el clic. ¿Cómo que no se podían hacer nada? ¿Cómo que no había nada que yo pudiese hacer? Y así un sentimiento de inconformismo, una reacción frente a una situación que yo encontraba tremendamente injusta, fue la siembra de una lucha por el derecho a la salud y la dignidad de las personas con albinismo en África. Mano a mano, con la dirección del hospital, me puse a trabajar en el desarrollo de un fotoprotector especialmente diseñado para la prevención de cáncer de piel en estas personas. Al cabo de menos de dos años, más de dos mil personas en Tanzania estaban recibiendo este fotoprotector de manera regular. Pero había que ir más allá. Había muchos otros países en África con las mismas dificultades. No queríamos que se repitiesen las historias de Tumaini, por lo cual había que trabajar en prevención. Pero tampoco podía ser que se llegase a situaciones como las de Lodina, en lo que la educación y la sensibilización era esencial. Mano a mano, con personal de diferentes sectores, nos pusimos a trabajar en el desarrollo de un paquete de servicios que respondiese a sus necesidades pero que no perpetuase la dependencia. Y así creamos un paquete de servicios que incluye la distribución de un fotoprotector especialmente diseñado para sus necesidades de alta calidad pero de fácil fabricación ya que el objetivo es producirlo localmente. Este fotoprotector llega a los lugares más remotos de los países acompañados de educación y sensibilización. Formamos, capacitamos y empoderamos al personal sanitario pero también a las propias personas con albinismo y a las asociaciones que los defienden. Trabajamos para ellos, pero también con ellos. Y aunque nuestra manera de trabajar no es vertical, hacemos incidencia política porque es muy importante remover las conciencias de los que mueven los hilos. Ya hemos cambiado la vida a más de 3.500 personas con albinismo en África. Más de la mitad son niños. Hemos reducido más de un 75% la prevalencia de las lesiones precancerosas y más de un 95% de los beneficiarios dicen que pertenecer, ser parte del programa les ha mejorado, ha reforzado su autoestima, su autoconfianza y se sienten más integrados en la comunidad. En Tanzania también conocí a Grace. Grace era huérfana de padre con 5 años y huérfana de hermano gemelo, también el cáncer, con 18 años. Así se entregó a los brazos de un hombre que era de todo menos buena persona pero al cabo de un tiempo y con un bebé de seis meses tuvo la fortaleza para abandonarle y buscarse la vida. En nuestra unidad de producción de Tanzania buscábamos personal. Grace llegó a la entrevista de trabajo con un traje largo animal print súper ajustado, con un turbante a la mamá África, súper maquillada y con una sonrisa tremenda que iluminaba y traía color a la sala de espera a un hospital que era un poquito gris. La contratamos. Contenta por estar trabajando en un sitio protegida del sol y al cabo de siete años de aquella entrevista Grace manda a su hijo Meshrak a un colegio de secundaria, se está construyendo su propia casa y se siente orgullosa de que con su trabajo estará mejorando la vida de cientos de personas con albinismo en su país. En el laboratorio Grace es una más con sus defectos, con sus virtudes, nadie la juzga, no es un seruzero, no es un fantasma, ni siquiera es una persona con albinismo, es una persona. Me fui a África en el año 2008 con la idea de hacer un voluntariado de nueve meses. Conocí a Grace, a Lodina, a Jeremiah, a Tumaini y esos nueve meses se convirtieron en nueve años. Hay un poema del escritor inglés John Donne que dice lo siguiente, La muerte de cualquier hombre me afecta porque estoy unido a la humanidad. Por eso nunca preguntas por quién dobla las campanas. Doblan por ti. En esta misma línea, cuando ayudas a salvar la vida a alguien, cuando ayudas a devolver la esperanza a una madre, tú mismo estás reviviendo. Por esto me quedé. Pero si sigo es porque estoy convencida de que trabajando juntos se puede conseguir que en cualquier rincón de África, cuando un niño con albinismo se despierte por la mañana, su mayor preocupación sea buscar su crema solar de la misma manera que la mía es buscar mis gafas. Muchas gracias. Aplausos